Y esto va especialmente para las ocho regiones del estado de Oaxaca Y de ahí para el mundo, mi compa En el sur está Oaxaca, un estado muy alegre Yo de Cotlán he nacido y ahora les voy a cantar Entre nubes y paisajes maravillosos Nos encontramos al oeste de la capital de Oaxaca Un lugar mágico, lleno de costumbres y tradiciones Muchas mujeres bonitas en el Istmo y en la costa Desde la Sierra del Norte, Sierra Sur y Tuxtepec Es San Nicolás Yaje Con motivo de festejar la feria anual en honor a San Nicolás de Tolentino Video Family presenta La feria anual 2009 de San Nicolás Yaje Todos dejaron su huella, marcaron la eternidad El Video Family presenta Año con año se muestra un mosaico cultural Lenguas, costumbres y estilos que le dan mucha belleza Arte, playa, arqueología, un encanto natural Las historias escritas de heroínas y caudillos Todos dejaron su huella, marcaron la eternidad Más de 570 municipios y distritos Enriquece su cultura, la preciosa capital Más de 570 municipios y distritos